Bienvenidos a Entrenando en Casa, yo soy Tatán, entrenador personalizado. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a veces nos saca muchas canas. Vamos a hablar de toda la zona abdominal, cómo trabajarla, cómo es mejor trabajarla, qué tiempos de descanso vamos a darle. Entonces, mucha atención. Hoy nos acompaña Nelson García, durante toda la sesión de entrenamiento nos va a ayudar. Entonces, mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Hoy vamos a hacer una entrada en calor, vamos a utilizar el lazo. Entonces, lo adecuado para hacerlo son unos 5 a 10 minutos para iniciar. Así que, vamos a iniciar, dale. Empezamos unos saltos para calentar, súper controlado, muy bien. Recuerda la respiración en todo momento, listo. Inhalo y exhalo, está perfecto, muy bien. Recuerda que siempre vamos a estar en lo posible asesorados por un profesional de la salud. Hoy, lo que te digo, vamos a trabajar toda la zona abdominal, entonces mucha atención. ¿Listo? Podemos dejar el lazo a un lado. Y quiero que te acuestes acá boca arriba. Eso es, vas a dejar las piernas paralelas. Y vamos a empezar a activar toda la zona abdominal, ¿listo? La zona abdominal se compone del recto abdominal, ¿listo? Y las paredes lumbares. Entonces, manos al lado, muy bien. Y quiero que empieces, manos en el centro, por favor, acá. Quiero que empieces, vamos a trabajarlo con crunch, ¿listo? Entonces, vas a subir, manos siempre acá, acuéstate totalmente e intenta subir. Y el ángulo de movimiento no va a ser tan alto, ¿listo? Va a ser súper cortico. Vamos a hacerlo seguido, vamos a hacerlo unas 20 veces, ¿ok? Entonces, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, perfecto. Vamos, vamos, siempre voy a mantener la respiración con el ejercicio. Esta parte que estamos haciendo solo es la activación al abdomen. ¿Listo? Este es uno de los mejores ejercicios para activar el abdomen, ¿listo? Todo el recto abdominal. ¿Qué es lo siguiente que vas a hacer? Entonces, vas a apoyar una mano hacia el lado, no tan, sino más acá. Excelente. La otra mano va a ir arriba y esta pierna, perfecto. ¿Qué es lo siguiente que vas a hacer? Siempre vas a iniciar acostado y vas a dejar subir hasta que el codo toque a la rodilla. ¿Listo? Entonces, subes y hasta ahí está perfecto. Inhalo, bajo totalmente. Vamos, muy bien, termina esas 10. Entonces, fuerte y cambiamos de lado. La misma ejecución lo vas a hacer por este lado. Recuerda, la mano es de apoyo para que puedas hacer correctamente el movimiento. Inhalo y exhalo en todo momento. Apenas termines 10, cambiamos a plancha. La gente siempre dice que el crunch es lesivo, pero lo lesivo es la mala técnica. Entonces, recuerda siempre estar asesorado por un profesional de la salud, por un muy buen entrenador personal, para que te guíe durante toda la rutina de ejercicios. Entonces, vamos ahora a cambiar de ejercicio. Vamos a hacer una plancha, codos apoyados boca abajo, siempre mirando al frente. Exacto. Vas a subir un poco más esta parte. Muy bien. Siempre vamos a mantener apretado el abdomen. Los brazos van a estar rectos, enfocados al hombro y la mirada hacia el frente. ¿Listo? Este es uno de los ejercicios preferidos en mi caso, para trabajar toda la zona abdominal, ya que fortalece no solo todo el recto abdominal, sino las paredes lumbares. Entonces, la idea es que puedas iniciar en este ejercicio con 15 a 20 segundos, que puedas hacerlo en esta misma posición todo el tiempo y después ir aumentando todo el tiempo para que se genere mucha más tensión, para que tu abdomen vaya generando mucha más fuerza. Nos tonifiquemos mucho más. Recuerda que el abdomen, esa querida frase que dice que el abdomen se genera o se hace en la cocina, aprieta arriba, es realidad. ¿Por qué? Porque es la manera en que tú comes como va a reaccionar tu cuerpo. Entonces, siempre vamos a estar muy bien asesorados en cuanto a ejercicio y alimentación. Siempre van de la mano, ¿ok? Entonces, vamos por arriba y de nuevo para abajo. Esta es una de las variaciones que vamos a hacer, ¿ok? Fuerte, vamos. Excelente, vas arriba, aprieta, mantienes y vuelves hasta ahí, ¿listo? Nunca voy a dejar caer toda la zona para que no se genere tensión en la lumbar, ¿ok? Entonces, bien arriba, aprieto y voy abajo. Terminas 10 y te quedas en plancha en las manos, Nelson. Fuerte. Excelente trabajo, recuerda hasta ahí, siempre, en todo momento, vamos a mantener el abdomen muy bien apretado. Cambias. Vamos arriba. La misma plancha, pero vamos a darle otro enfoque, ¿listo? Quiero que las rodillas vayan hacia los codos. Eso es, te quedas muy quieto, mira hacia el frente. Y en todo momento, vas a estar golpeando rodillas hacia los codos. Muy bien. Exacto. Lo importante es que toda esta zona se quede muy quieta, mírame siempre al frente, Nelson. Exacto. ¿Listo? Para que todo nuestro abdomen esté trabajando. Estamos dándole un enfoque a los oblicuos, ¿ok? ¿Cómo vamos? Perfecto. Vamos a iniciar de nuevo, boca arriba y vamos a hacer esa activación abdominal que les enseñé al inicio. Muy bien. Vas abajo, inhalo y exhalo. Eso es, cortico, inhalo y exhalo. Toda la tensión se debe estar generando en el abdomen. Si sientes alguna molestia en la zona lumbar, ¿listo? Es aconsejable que primero vayas al doctor y te indique qué está pasando, ¿ok? Recuerda que hay ciertos tipos de movimientos que no son para todas las personas. Entonces, siempre está muy bien asesorado por un profesional. Mano al lado. Y esta es otra variación de crunch, ¿ok? Entonces, inhalas y exhalas. Muy bien. Dándole un enfoque a los oblicuos y todo al recto abdominal. Vas a hacer siempre 10 repeticiones. Ya cuando veas que 10 repeticiones son muy fáciles, aumentas a repeticiones o lo haces aún más despacio, ¿ok? Esta es una de las recomendaciones que te doy. Siempre, dale, síguelo haciendo. No es hacerlo por hacer. No es hacer el ejercicio más rápido. Acá no se trata de hacerlo con afán. Si no, sube y baja muy lento. Baja, baja, lento, 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 lento. De nuevo, vamos arriba. Vas a ver que estos diferentes enfoques que manejamos le van a ayudar mucho a tu abdomen a fortalecerse. Y... Cambiemos. Vamos. Dale arriba. Eso es, controla. Muy lento, muy bien. Inhalo y exhalo durante todo el momento, fortaleciendo todas las paredes abdominales. Vamos. Termina a las 10 y hacemos el cambio a plancha, ¿ok? Fuerte. Inhalo y exhalo. Está perfecto. Recuerda que no es hacer el ejercicio por hacerlo. Hazlo muy controlado, hazlo más despacio y vas a ver que genera muchos más cambios en tu cuerpo. Vamos. Muy bien. Dale. Está perfecto. Vamos. Inhalo y exhalo durante todo el momento. Perfecto, Nelson. Eso es. Damos. Cambia esa plancha. Fuerte, vamos. Aprieto. Voy a tener un poco más arriba. Mírame al frente en todo momento. ¿Listo? No la dejes caer. Ahí en todo momento. Apriétala. 10 a 15 segundos. Es lo indicado al iniciar. Después de ahí, todo lo que quieras. Vamos. Uno. Dos. Variación de plancha. Tres. Tres. Muy bien. Cuatro. Tres. 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 esas 10 y está excelente la idea es que lo podamos hacer unas 4 veces seguidas para que nos fortalezcamos muy muy bien del abdomen ¿listo? excelente trabajo Nelson lo hiciste excelente recuerda, esto es entrenando en casa hoy con muchos tips para la zona media, para la zona abdominal recuerda siempre estar en lo posible asistido por un profesional de la salud ahí están mis redes sociales ¿listo? mi número telefónico para que me contactes y nos vemos en una próxima ocasión, muchas gracias